Los resortes son mecanismos elásticos que cuando son alargados o acortados buscan retomar su forma original. El inventor y científico inglés Robert Hooke demostró que un elemento elástico se comprime o se elonga en forma proporcional a la carga que actúa sobre él. El cambio de longitud de un resorte depende además del material del que está hecho. Los resortes se usan en dos aplicaciones fundamentales, para medir fuerzas, como es el caso en una pesa de resorte o dinamómetro, o para almacenar energía, la que se recupera al momento de liberar la capacidad de movimiento del resorte. Existen varios tipos de resortes. Si doblamos una barra de acero en forma de espiral, el resultado será un resorte que se deforma por torsión. El resorte en espiral permite tener en una forma compacta la elasticidad equivalente a un muy largo trozo de acero. Otro tipo de resorte es el de hoja. En este caso, la presión sobre el elemento elástico comprime una sección de la hoja y estira la sección opuesta. Finalmente, un tipo de resorte usado especialmente en relojes es el llamado muelle o espiral plano. Habitualmente, se usa para hacer girar un eje ubicado al centro del espiral. En este caso, la presión sobre la velocidad del trabajo ya tiene una creación de fláque, la presión según las alumbras ya tienen una creación de la hoja y estira no el Qi. En la creación que el refiero plantea más parecido a un eje un pigeon más pendiente. Y aquí tendrámos dos ciudades de fusión al 1943 20цев.